Hola muy buenas a todos viciosos y viciosas, soy Shinny y hoy venimos con un vídeo de Pokémon GO Si chavales, Pokémon GO Como podéis saber todos los que tenéis este juego de móvil Tanto en Android como en iOS para iPhones, iPads y... iPhones y iPads, incluso para tablets Android Por llegar el verano han hecho un evento que se llama Solsticio de verano En este evento lo que está esperando Niantic, o sea lo que ha decidido Niantic de hacer Es que en todos, en toda la calle, por donde pases, por todos los mapas, etcétera, etcétera Que salgan más Pokémon de tipo Fuego y de tipo Hielo De tipo Fuego tenemos Charmander, Cyndaquil, los iniciales de la primera generación y la segunda generación También tenemos a Magmar, tenemos a Slugma, la babosa esta de fuego de la segunda generación También tenemos, bueno, las evoluciones tanto de Charmander como de Cyndaquil Que son Charmander, Charmeleon y Charizard Las de Chikorita, no, las de Cyndaquil, no me acuerdo Entonces, también de fuego tenemos Bonitas, Rápidas, que son los caballos estos El caballo con el pelo de fuego y el caballo con nueve colas Ahí, con nueve colas, el caballo así blanco, rápido, se llama Rápidas Luego también tenemos Bullpix, el zorrito este de nueve colas y su evolución Y si no recuerdo mal, algo de fuego más Creo que poca cosita más de fuego Magmar ya lo he dicho Y de hielo tenemos a Lapras Tendría que salir Lapras Este que parece un cerdito así marrón Que es como, que es de hielo también De la segunda generación Tenemos también a... ¿Quién más hay así? A ver que recuerde A ver... Snizzle que es como este zorrito así de color negro El zorrito, el cerdito este marrón con rayas que os decía, se llama Swinus Luego la evolución de Snizzle, que es Webbingle También tenemos... También tenemos... A ver... Jin Esta que todos dicen que se parece a... A la cantante esta tan famosa La cantante... A Nicky Minash, exacto El más cortaba Y... Como os he dicho antes Los Pokémon de fuego Las evoluciones de... Cyndaquil Son... Killava, creo que se llama La evolución es Killava Espera, sé que me acuerde Exacto Cyndaquil Killava Y Tiflotion Que es la evolución máxima Y luego... Que se me ha olvidado decir Growlithe, el perro este que nos gusta tanto a todos Que también cuando evoluciona se transforma en Arcanine Dicho esto Cuando yo... Eh... El... El evento empezó el día 13 De... Estamos ahora en Junio Y dura hasta el 20 de Junio De este mismo... O sea, el 20 de este mismo mes 20 de Junio Que podemos decir que es el Martes de la semana que viene O sea, de Martes 13 a Martes 20 Aparte de... De hacer esto De... Que salgan más Pokémon de tipo Hielo y de tipo Fuego También lo que han hecho es... Eh... Nos dan más experiencia Tanto para cuando se rompen huevos Como cuando cazamos con las Pokéballs Tirando con efecto Eh... Incluso cuando evolucionamos Y... Aparte de eso Eh... También Han hecho Que en la tienda Los huevos fuertes Estén a mitad de presión Muy guay Está muy guay el evento la verdad Porque llevo yo de tiempo Intentando conseguir a Charmander La tira Eh... Entonces... Dicho esto Eh... Cuando yo me enteré De que había... Este evento Y... Tengo tantas ganas De conseguir A... A Charmander A Yacharizar Perdonad Tenía ya a Charmander Y a Charmillion Eh... Y ahora Cuando salió la segunda generación Cyndaquil Ahora tengo A... A su... A su segunda evolución Pero también quiero a Tiflosion Y lava Es la segunda evolución Eh... Me puse a jugar Y cuando me puse a jugar Ahora os enseñaré Eh... A lo que... Lo que me fue apareciendo Etcétera Etcétera Entonces dicho esto Os voy a enseñar La partidita que hice Cuando iba yo caminando por allí Y os iré explicando un poco por encima Porque Cuando Empecé yo a hacer el evento Iba en un autobús Dirección al trabajo Y dije Bueno va Aunque el autobús vaya rápido Como va parando en paradas Eh... Algún Pokémon Eh... De fuego y de hielo Me aparecerá Y así lo hice Y me puse a... A jugar Y esto es lo que me... Y esto es lo que me fue apareciendo Iba yo por aquí andando A una... Una calle muy larga Que se llama Gran Vía ¿Vale? Como la de Gran Vía de Madrid Pero aquí en Barcelona Yo ya tenía como acompañero Eh... A Charmander Porque decidí evolucionarlo De una vez A Charizard Y... Y nunca lo conseguía Y entonces dije Va pues me lo pondré de compañero Y así aunque sea Cada tres kilómetros Iré consiguiendo Caramelos Entonces aquí Como podéis ver Reviso a ver Que Pokémon hay cerca Y ves Ya me empieza a salir El primer Pokémon Un Ponita Le doy al Ponita Le lanzo la... Pokémon Para estrenarme En la primera caza De un Pokémon de fuego Se me escapa Y como el autobús Corre Me desaparece Me huye el Pokémon Seguimos más para adelante Y mira Me aparece Hondur Que me había olvidado Que este también sale de fuego Que es de la segunda generación Le tiramos una piña Para que no sea Seis caramelos Le lanzamos una Ultra Ball Un lanzamiento genial Perfecto Y... Dos Tres Y lo capturamos Si Perfecto Capturamos al Hondur Nos dan 630 de experiencia Y ya tenemos 53 caramelos No dudetes No 54 Gracias a esos 54 Para evolucionar a Hondur A... A su evolución Le... Necesitamos 50 caramelos Y le damos a evolucionar Bueno Primero lo transferimos Ah vale No Primero lo transferimos Jeje Bueno Aquí vamos abriendo Poké paradas Más Poké paradas Seguimos adelante Como veis todo el rato En la... En el radar Me salen Kezi Bulpies Kezi Shelders Los Shelders también salen Aunque sean de tipo agua También salen Porque se ve que tienen Algo de tipo hielo Y mira lo que nos sale Un Growlithe Y un Syndaquil Entonces Como Growlithe Ya lo tenemos evolucionado A Arcanine Decidimos capturar A Syndaquil Le lanzamos una piña Para que nos de 6 caramelos Le lanzamos una Super Ball Con efecto Bien Buen lanzamiento Y uno Dos Tres Y lo capturamos Si Perfecto 510 de experiencia 18 caramelos Hasta que podamos evolucionarlos Aún nos queda sin cuenta Growlithe Para conseguir la experiencia También lo intentamos Y este es de 799 Una vez que le demos La potencia Como ya lo tenemos Mejor que gastar Pokeballs Lo dejamos estar Aquí os enseño Todos los que Los que tengo De Pokemon Y seguramente Que voy a buscar A Syndaquil Para transferirlo Y que me den un caramelo A ver Mirad Ya había capturado Antes De poner a grabar Dos más Entonces Transferimos este Y dejamos 3 Porque así podemos Evolucionar a uno El otro lo dejamos De evolucionar Y al otro Al tercero Aquí nos encontramos Un Skarboriz Por una casualidad De la vida Con bastante vida 1165 De No de vida No de Puntos de combate Lanzamos un plátano Para que se maree un poco Le lanzamos Un Ultra Ball Fallamos Le intentamos Lanzar otra Ultra Ball Le damos 10 Uno Dos Se nos escapa Le lanzamos Una valla De esta Sprambu Que es para que Te tenga más afecto Y sea más fácil de gastar Le lanzamos Otra Ultra Ball Y por algo Lo cazamos Así con Esa especie de Wow A la primera Y nos lo quedamos Entramos en Donde tenemos los Pokémon Y como ya tenía yo Skarmory Creo que Miro a ver Cuál tiene más puntos de combate Sí Mirad Y el que tenía antes De 141 Lo transfiero Ahí tenemos A Twinu Que estoy intentando Capturarlo También Aquí Tindacuil Miramos A ver cuántos Caramelos Nos quedan Para la primera evolución Que son 25 Lo siento Pero no está No estaba comentando En directo Porque claro En el autobús La gente estaba durmiendo Esto es por la mañana Y yo no quería molestar Entonces digo Bueno Grabo los vídeos Y luego lo comento Si os gustan vídeos así Ya haré algún directo De cazando Pokémon Con Pokémon GO Eso Si me dejáis Muchos likes Y me decís En los comentarios Que lo haga Yo encantado Vale Aquí estamos Detectamos Por primera vez Un Charmander Lo veis Ahí en el radar Nos dicen que está Cerca de una Pokeparada Con un número 2 Un centro comercial Que hay en Barcelona Que se llama Gran Vía 2 ¿Por qué se llama Gran Vía 2? Pues porque está En Gran Vía Y más allá De Gran Vía Final de Gran Vía Hay otro centro comercial Que se llama Gran Vía Entonces a este Le puse a Gran Vía 2 Después de Un rato Que llevábamos Paremos la grabación Y más adelante De la Gran Vía Continuábamos caminando Aquí seguíamos Mirando A ver Que había cerca Había un Tindakwill Un Bullpick Y un Fonica Esto ya es más allá De la Gran Vía En unas especies De grafitis Que hay por allí En persianas Y en una fábrica Que hay allí A donde nada Aquí vemos un Bullpick Pero como ya lo tenemos Evolucionado Nightmare No lo capturamos Aquí nos sale Un Growlithe Lo dejamos Porque ya tenemos A Arcanine Seguimos abriendo Pokeparadas Y aquí nos sale Un Fancy Que este no tiene Nada que ver Que sea de hielo Ni de fuego Pero como también Queremos evolucionarlo Le lanzamos una piña Para que nos dé 6 caramelos Y una Ultra Y una Super Ball Le hacemos Un lanzamiento genial Con efecto Y uno Dos Tres Y lo capturamos Nos dan 630 de experiencia Y ya tenemos 12 caramelos Como veis Para poderlo evolucionar Necesitamos 50 Y salen Bastante pocos Aquí miramos A ver Que vida tiene Growlithe Hay que vida Que puntos de combate Perdón Tiene Growlithe El Autogood Sigue en marcha Seguimos viendo Kaishinda Quill cerca Y todo eso Llegamos a una zona Que parece Que es como un nido Del Ectabus Pero Nos queda lejos De la poca parada Que es esa parada Que nos queda a la derecha Y como estamos Dentro del autobús No podemos bajar Aquí el autobús Corre más Y nos dice que No juguemos Mientras corremos Aquí vamos A un campo de fútbol Que hay allá cerca Aquí nos vuelve a salir Un Growlithe Seguimos para adelante Y seguimos abriendo Pokeparadas No nos deja abrir la parada Porque vamos muy rápido Miramos a ver Quien hay en este gimnasio No, madre mía Nos sale un iPhone Aquí De golpe desaparece Aquí hay en el iPhone Aquí no sale un iPhone Pero no lo capturamos Porque iPhone no evoluciona Y ya tenemos un iPhone Con bastante vida En los Pokémon En los Pokémon Yepa 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 Aquí estamos Aquí estamos a punto De llegar A una plaza Muy importante De Barcelona Se llama Plaza de España Y nos aparece Un Pónita A la derecha Un Marril Pero como ya los tenemos No los capturamos Miramos a ver Cuántos puntos de combate Tiene Pónita No nos interesa Seguimos para adelante Para adelante Para adelante Y aquí nos sale otro Hondur Uh, de 394 Aquí lanzamos la Super Bowl Directamente A ver si tenemos suerte Lo cazamos a la primera Uno Dos Tres Lo cazamos a la primera Perfecto Para adelante Para adelante Porque el autobús arranca Aquí se para en una parada Y revisamos a ver Cuántos Kunduz tenemos Y le damos a evolucionar Porque ya tenemos los caramelos 58 Vamos a evolucionar Y tachán Por fin ya tenemos a Hondur Y a ¿Cómo se llama este Pokémon? Ahora nos lo dice Sí Houndoom Perfecto Nada más tiene una evolución Hondur Contentos Y seguimos para adelante Y seguimos para adelante Nos dan mil de experiencia Mil de experiencia A ver Cela 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 Pues va bien Lo que pasa es que abunto hemos nivel 28 Estamos muy bajo nivel Como hemos mirado antes en la En los gimnasios esos amarillos Ahí que tienen 32 38 Hasta que yo llegue a eso Me voy a tener que meter unos paseos este verano Bueno aquí Miramos otra vez aquí No sé exactamente qué miramos Ahora lo veremos Se nos va un poco la olla Ah sí Como ya tenemos a Hondur Y a Hondum El que nos sobra Que tiene menos ataque De Hondur Lo transferimos Aquí ya podéis ver Todos los programas De una generación Que ya tengo Y aquí nos siguen avisando Nos siguen enseñando Los que hay cercanos Un poquito más para adelante Después de pasar esa plaza Nos sale por fin un Charmander El cual podemos capturar Y como podéis ver aquí Empezamos a capturarle Charmander de Le tiramos una piña Le tiramos un Outra Ball Lo cazamos a la primera Y conseguimos 6 caramelos Perfecto 68 ya Más para adelante Abrimos todas las jugueparadas Que nos encontramos Y aquí tenemos Y aquí tenemos Otro Kind of Wind Como hemos gastado Un montón Usamos la última piña Este 551 De puntos de combate Lanzamos una Outra Ball Fallamos Le lanzamos Una Super Ball A ver si hay suerte 1 1 2 Se nos escapa Hemos acabado La única piña que nos quedaba Así que le lanzamos Una Vaya Frambu Le volvemos a lanzar Un Outra Ball Hay una Super Ball Perdón 1 A la primera Se nos escapa Le seguimos lanzando Vaya Frambu Para que se haga Más amistoso Le lanzamos otra Super Ball 1 2 Lo rato se escapa Le lanzamos otra Vaya Frambu Otra Super Ball Está costando este 1 2 3 Y por fin Lo capturamos Si Otro Sindacuil Tenemos ya 22 caramelos Porque No se grabó Pero evolucioné A Sindacuil Eh Al 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 Su siguiente evolución Aquí Nos deshacemos De todo Las pociones Flojas Porque No tenemos Sipio Ya En la bolsa De objetos Y nos encontramos Un Swin Este es tipo Hielo Lanzamos Un Plátano Lanzamos Una Super Ball Y 1 Se nos escapa Otra Super Ball 1 2 El tío Sigue escapándose Le lanzamos Otra Super Ball 1 2 Otra vez Se escapa Joder Si que nos costó Tanto Sindacuil Como este Madre mía Lanzamos otra Porque la anterior La hemos fallado Otra Super Ball 1 1 2 Y vuelve a escaparse Madre mía Lanzamos Hacemos un lanzamiento Con curva Genial 1 2 Y se vuelve a escapar Impresionante Pero cabreados Insistimos Y volvemos A lanzarlo Una Super Ball Sin gastar Vaya Frambo No nos da la gana 2 3 Y por fin Lo capturamos El tío este Ha sido cabezón El Pokémon este Maldito Swinook Vamos a ver Cuántos Swinook Tenemos A ver Bajamos Bajamos Bajando Tenemos Capturado Un Pokémon Nos dice Que la Telemoc Llena Y lo vaciamos Y por último Nos encontramos Otro Charmander De 266 Este es el último Vídeo que grabé Le lanzamos Una Vaya Frambo Y un lanzamiento Curva Excelente Y uno Con una Super Ball 2 3 Y lo capturamos Perfecto 780 Por haber hecho Un lanzamiento Curvo En excelente Y ya tenemos 93 Caramelos Nos queda esto Para evolucionar La chanta Esto Si podéis ver Es la misma Carretera Del Anterior Pero un día Al día siguiente O sea Podemos decir Que uno era El día 13 Y este era El día 14 Seguimos Para adelante Vamos Abriendo Las Paradas Aquí nos Encontramos Otro Cyndaquil 727 Le lanzamos Una Vaya Una Vaya Frambo Le lanzamos Una Super Ball Genial Y Uno Dos Tres Y lo Capturamos Tenemos Ya De Cyndaquil 43 Caramelos Perfecto Tenemos que llegar A 100 Para poder Evolucionar A Tiflosion A la segunda Evolución Que ya la evolucionemos Seguimos teniendo A Charmander Como compañero Pero Transferimos Tanto El Charmander Que acabamos De cazar Al principio De este último Vídeo Al principio De este último Vídeo Y el Sindapult Seguramente Lo buscamos Veis Ya tengo aquí Lava Evolucionado Me falta Evolucionarlo A Tiflosion El Sindapult Y el Charmander Lo Transferimos Y nos dan Un caramelito De cada uno Nos sigue avisando Ahí Que hay Growlix Cerca A esta Mariquita No la cogemos Porque ya la tenemos Incluso Evolucionada Lediva Me parece que se llama La evolución Aquí nos sale Venonat Seguimos Intentando abrir Las cogeparadas Pero como el autobús Va muy rápido No podemos Venimos Para adelante Para adelante Borramos O sea Eliminamos Los objetos Porque estamos A full Que no nos interesan Como las pociones Normales Y tal Y seguimos Para adelante Nos avisa Acabamos Los gameplays De todos los juegos Que habíamos hecho De Pokémon GO Desde que Empezó El día 13 El evento Este El solsticio De verano Y Deciros Que Esto fue El 13 El 14 El 13 Y el 14 Y hoy 15 Por fin Ya tengo Todos los caramelos De Charmander Para poderlo evolucionar A Charizard Después Después de tanto tiempo Por fin He podido Conseguir los caramelos Que tanto deseaba Para poder evolucionar A Charizard Aparte de eso Como compañero Ya hemos quitado Quitado a Charmander Y hemos puesto A Dratini La serpiente esta De color azul Porque queremos Conseguir Tenemos a Dragonite A Dragonite Y queremos Poder evolucionarlo A Dragonite Pero eso ya Será en otro momento Porque ahora Hasta que no acabe El evento Este El solsticio De verano Lo único Que nos van a salir Van a ser De fuego Y de hielo Que decir A ver si podemos Conseguir A Lapras Y Por fin Podemos evolucionar A A A Cyndaquil A Tiflosion Hay a Cyndaquil Si a Cyndaquil A Tif A Tif No a Tif Si a Cyndaquil A Tif Me dio Entre el de planta Cyndaquil Chikorita Chikorita Es el de planta Cyndaquil Es el de fuego De la segunda generación A ver si podemos Evolucionarlo A Tiflosion Y El cerdito este Que todo el rato Os he estado enseñando El Twinup este O Twinis A ver si podemos Evolucionarlo A A un jabalí gigante Que es tu evolución Dicho esto Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo De Pokémon GO Y lo que ya os he dicho En el vídeo Si queréis En el principio del vídeo Si queréis que Haga Directos De Cazar Pokémon GO Ahora en verano Que viene el buen tiempo Y apetece ir a pasear Me lo decís Me dejáis en la caja De comentarios Y nada Lo que digo En todos los vídeos anteriores 500 likes 500 suscriptores Y sortearé Una figura Funko Pop Y un mini pack De Lego Dimension Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chavales Voy a evolucionar A Charizard Vamos a Charmeleon Evolucionar Si Charmeleon está evolucionando A Charizard Perfecto Por fin Mi Charizard Chavales 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 CC por Antarctica Films Argentina